hola amigas y amigos qué tal en esta ocasión les venimos a presentar esta súper moderna y práctica mascarilla de la marca michael kors esta súper práctica mascarilla viene confeccionada con algodón 70 y 97 por ciento algodón cuenta con un estampado muy muy moderno y muy padre de mk en todo en todo el frente y en el interior cuenta con una tela respirable porque lo mismo que es algodón en color azul marino obviamente pues tiene este elástico que se adapta a cada cara y esta mascarilla es talla sm realmente pues le queda prácticamente a cualquiera se envía con sus etiquetas aquí está se envía con un instructivo muy importante que hay que leer sobre pues sobre la mascarilla que no es médica y para que está diseñada y cómo usarla y obviamente pues es lavable también esta hermosísima mascarilla amigas y amigos que nuestro corgi modela muy feliz ya se encuentra disponible en mercadolibre amigos de mercadolibre les enviamos un súper saludo y esperamos